Vamos a ver lo más nuevo y lo más reciente Lo más nuevo y lo más reciente Mi compadre Shadow Records Cumbia Y ese es otro éxito más Con esta canción no quiero mirar A ninguno parado ¡Todo punto a bailar! Vamos a bailar Vamos a bailar Cumbia Tema nuevo Shadow Records Llegó mi compadre Policidades Ángel Records que ya nos acompaña ¡Saldos! Y ese es otro éxito más ¡Vamos a bailar! ¡Susiva! ¡Vamos a bailar! ¡Carnal! ¡La Indomable! ¡Glade! ¡Jody! ¡Tapa Guerrero! ¡Adién Santana! ¡105.7 FM! ¡Toma! Mi compadre José Galito ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Machacas! ¡Vamos a bailar! ¡Cumbia! ¡Se llama A esa mujer! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Sonido de servidor! ¡Abra paso! ¡Déjenos pasar! ¡Esa noche te venimos a representar a mi pueblito ¡Y una más! ¡Famoso! ¡Rodo! ¡Fa! ¡Fasta el mix! ¡Eso es famoso! ¡Adiós! ¡Siempre sonido de corazón esa noche presente! ¡Del cielo cayó un perico! ¡Con una nota en la mano y en el pico! ¡Esa noche! ¡Llegaron! ¡La famosísima Carolina! ¡Esa baila! ¡Famosa Pitufino! ¡Esa chamaquita en la grimita y todas las ranas soledad ¡100% machacas! ¡Llen aquí el patinero! ¡Machacas! ¡Marielito Records! ¡Y la organización Galáctico del Sabor! ¡Llen aquí el patinero! ¡Llen aquí el patinero! ¡Puro machacas! ¡Wepa! ¡Caminando el barrio me encontré! ¡Una rosa! ¡Micho! ¡Llatos locos! ¡Muy locos! ¡Presenta! ¡Para mi compadre! ¡Sola! ¡Llatos kilogos! ¡Viejón! ¡Motazón! ¡Las parís! ¡Chuchus! ¡Fanty! ¡La raza loca! ¡Puro machacas! ¡Así! ¡Producción! ¡Allá en Los Ángeles! ¡California! ¡En Golpital nacimos! ¡En la calle nos pusimos! ¡Pan Río! ¡Zureño 13! ¡Raza loca nos pusimos! ¡Con procesador de bruja! ¡Esa pitupina! ¡Y esta es una exclusiva más! ¡Una maquita! ¡Felicidades! ¡Romita Carolina! ¡Angelita Valeria! ¡Ahí va! ¡Las combinaciones perfectas! ¡Lacaron mis hijas a las Copi 19! ¡De Honduras! ¡Copi 19! ¡Estapa Guerrero! ¡Con éxito! Siempre con los reyes del éxito irán y récord Y eso se va